El mar que tanto amaba le quitó la vida a don Víctor Manuel Martínez Mora, este domingo en Ballena de Osa. Un hombre que pasó su vida entre el hollón y barrio El Encanto en Quebradas. Su hija Kendri nos atendió vía telefónica este lunes en medio del dolor que embarga a esta familia generaleña. Los recuerdos de su padre abundan, este hombre fuerte que siempre luchó por toda su familia. Mi papá era una persona, como todas, con defectos y virtudes. Nos educó fuerte, siempre que en lo recto. Mi papá fue una persona que quiso que nos sirviéramos y fuéramos personas de bien, la verdad. No quiso nunca que nos vayamos ni en ninguna cosa mala ni nada ahora con mi hermano Jafet. Ha sido un padre grandioso. Don Víctor dejó tres hijos y dos nietos. Estos dos conocieron el abuelo amoroso, fraterno y dedicado. Pero más que todo con mis hijos, con Felipe y con Luana. Yo me quiero quedar con ellos, que fue un excelente abuelo. Un excelente protector para ellos. Siempre estaba pendiente de ellos y siempre estaba deseoso de querer protegerlos y cuidarlos. Un amor de 30 años con su esposa, Doña Estela. Un amor que fue todo un ejemplo y que tuvo a sus hijos y nietos como los mayores protagonistas. Sí, desde que ellos estaban adolescentes hasta ahorita. 30 años de matrimonio. Cumplimos ahorita en enero. Kendri recuerda el momento de la noticia. Esa noticia que nadie quiere escuchar. Nos dijeron que si era cierto, que estaban buscándolo. Y luego yo fui la que decidí, bueno, tuve la mala suerte de llamar al número de mi papá. Porque uno de los muchachos tenía el número de mi papá y yo llamé al número de él. Y me dijo que sí, que él había fallecido, que yo había encontrado el cuerpo. Porque nosotros esperábamos, dijimos como él es tan buen trascador y tan buen nadador, que él estuviera flote. Pero cuando encontraron el cuerpo, fue una noticia muy dura. Y otro de sus amores fue donde vivió sus últimos minutos, el mar y su gran pasión, la pesca. Tiene un montón de conocidos allegados que han estado mandándome mensajes, dándome las condolencias, porque él era una persona que se conocía mucho en ese medio, que él me gustaba y adoraba el mar y era muy buen pescador. Se fue el gran padre, el gran amigo, el gran abuelo. Sus honras fúnebres serán este martes a las 10 de la mañana en el Campo Santo Vida Eterna en Pavones, de Pérez Celedón.